0-0-0 Dos fechas de la apertura 2016, 180 minutos de juego y las ofensivas de Tigres, Cruz Azul, Necaxa y Jaguares nada más no existe. Los felinos de Ferriti vaya que han resentido que André Pierre Guignac llegara tarde a Tigres para el arranque del torneo, sin olvidar que siguen esperando los goles que prometía la contratación del expuma Ismael Sosa. De Cruz Azul ni hablar, un torneo más para Tomás Boy quien cual mago o hechicero entre títulos, triunfos y goles en la máquina dice nada por aquí, nada por allá. Sin olvidar al recién ascendido Necaxa, que alguien le avise a los reyos que ya empezó el torneo y les recuerde que para intentar permanecer en el máximo circuito deben tirar al arco. Para terminar está Chiapas, a quien parece que les hizo daño que ahora en lugar de adeudo su directiva les adelantara la quincena. A este paso, si les hacen cuentas por goles, los jugadores del Jaguar van a deber hasta las manchas. Son las ofensivas de Tigres, Azules, Rayos y Jaguares, ofensivas de acero, cero, cero.